Muy buenas a todos, guapisimos Si Vegetta777 En un gameplay directo de Zona Minecraft Ay, se formatió Ay, a la venta perro Ok, que onda pinches locos Aquí está el nuevo vlog de hoy Amigos, hoy sería más febrero para muchos de nosotros Vamos a hacer nuestra primera convivencia Con invitados muy especiales Y antes de irnos a la convivencia Bueno, empezamos a grabar, ¿te va a ayudar a lo que decían nuestros fans? Hola Amigo Blason, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Randy? Y aquí estas babosas de lavando Estoy bien Ahora voy a sacarle la manga Hardcore del bosque Si, una elfa hardcore del bosque Y bien, para ayudarme a explicarles a ustedes Gente mediocre, estos puntos Voy a traer una elfa hardcore del bosque Carajo, reacciona Oh, magia de la edición Oh, esto es un mágico Bien amigos, vámonos ya Por favor, ya vámonos Vamos a la convivencia ya Muy buenas gente, esta el señor Que onda pinches locos Ay, ya llegamos Ya llegamos, ¿a dónde llegamos? ¿Qué era Laura? Ya, por eso tenemos que emporar la cámara Ya viene para la gente Emporando Oye que bonito ¿Qué pasó? ¿Qué llegamos? ¿Qué llegamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, llegamos, estoy muy extasiados Amigo, esto hoy no vale verga Ahora se va robando cámara Ahora se va robando cámara Les decimos inmemorables ¡Ya, ya, ya! ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? Estas ya, los borrosaron La verdad No soy, sí No soy, sí A ver, tú eres increíble No estoy a ver Nos ha apoyado al canal ¿Qué? A la verga, perro Tengo una noticia cabrona Ya vamos a hacer las frayeras Chingonas, para de todo eso Estamos aquí tan bien Es que, espera, es que está Rando, le quieres hablar No lo sé Atención Oye, mamador Finche influencer O sea, o sea, vense Y ahora Miguel en Instagram Y yo creo que el nombre mío Y de Telegamer Le tenemos un regalo muy cabrón Ok, la primera playera Vamos a llorar Creo que esto sea la felicidad de esta mujer Ábrelo Pues la playera de los No Me Reviente El regalo más preciado que tiene Firmado por los seis Por No Me Reviente Hasta por la chaparrita Beso, beso, a la verga Ahora para festejar En la U Una, dos, tres Póngasela la verga, morra No le queda que la regrese Ya no, no es cierto Me la voy a quedar Me la voy a quedar Amigo, recuerden a esta compasada Que estuve con una morra Que era hacerla roja Pero ella no es tan roja Ya no es tan roja, ella es tan normal Es que acabo de gritar porque acabo de ver Candy No sé qué es eso, pero me vale verga Te amamos ¿Dónde está él? No, yo también te amo Este, bueno, estamos aquí en la convivencia Y muy bonito todo lo que ha pasado Cosas que no esperaba, nunca esperaba, verdad Los autógrafos Los autógrafos Que todo el mundo estuviera aquí Muy, muy perro Y fue un día para recordar Miguel es extasiado porque hoy folla Ya me reconoce Yo, yo soy calceto Digan, parece la de Mirror's Edge Es igualita Hay imagen y semejanza Por favor Perdón, amigos Eres tú, casi, mira Si o no es casi, miren, miren Es casi Eres tú, pero más madura Es casi Casi, güey, eres tú, versión ¿Verdad que es casi? Versión videojuego Y en el mismo corte, ¿verdad que sí, amigo hermoso? Sí, pero ¿verdad que es casi? ¿Te gustó el evento, amigas? ¡Sí! ¡Ate yo! No, es el merísimo El senpai de todas las chicas de 15 años Paco Van Dogan Eso lo voy a poner Y hace rato fui al baño y duré como media hora, no mames Oye, qué recolino Usted, güey, dime quién eres Harley Quinn, me inversión nombre Harley Quinn me inversión nombre, véanlo, es guapo Veanlo, es guapo Es ojos, mis ojos Eso merece un live, la neta Esto merece un live, güey Este güey es la hostia, güey Deberías verme en pelotas No, soy fin ¿Eres fin? Ah, eres fin ¡Te la chupo! Y la pequeña, fina 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 Fiona Fiona, güey, lo siento Bueno, amigo, qué buen día, la verdad ¿Te gustó el evento? Sí ¿Miguel? Tengo sueño Tenía sueño porque se quedó en mi casa ayer Suscríbanse al Rubendo XD Y así Bueno, pues ya vamos a despedir este pedo Nos vemos la próxima vez Chicos, digan algo por última vez Algo por última vez Joshua me regaló su anillo Oh my God ¡Chipeado! Este, se los doy en like Vamos a la próxima Suscríbanse al canal para que lleguemos a muchos más números Porque ya estamos Dios mío, extasiados de todo lo que hemos logrado, la verdad Gracias a Cassie por estar en el canal Alcalceto Todos los telegamer Al tío Paco, por estar en el canal Sí, estoy, estoy extasiado de felicidad La verdad ¿Te gustó el león? Sí Y se ve más bonita en persona que la cámara de esta morra Se ve diferente, o sea, no sé cómo explicarlo, pero se ve diferente Bueno, vamos a la próxima Es que parece vato, pero ocupa verla en persona Exacto Es la de me gustas tú Dios, que otaku Vamos a la próxima Y adiós ¿Qué opinas de todo esto, joven? ¿Cómo acabamos en esto, güey? Síganme, perra, síganme No, no la sigan Por favor Síganme, por favor Gracias.